Arbórea es un juego que nos lleva a un mundo fantástico con unas criaturas muy chulas y que os explico un poco por encima ya mismo. Pues aquí está el despliegue de este peculiar Arbórea donde la clave principal es entender bien el significado de los símbolos y un poco el lore que tenemos aquí para luego entender la mecánica que es bastante sencilla. Os cuento, tenemos un tablero muy chulo que tiene una serie de rutas de peregrinación que son estas cuatro y de cada ruta salen dos caminos que se van como bifurcando y a veces uniendo para hacer un camino transitable, uno por arriba y uno por abajo. Estas rutas de peregrinación las conforman dos losetas que se ponen al azar, hay ocho, cuatro de ellas tienen esos iconitos de colores que representan unos símbolos concretos que ahora hablamos de ellos y las otras cuatro no. Se colocan al azar como cuadren, pueden salir dos con símbolos juntos, dos sin símbolos juntos o uno de cada. Eso sí, hay que ponerlos digamos lo más alejado del centro del tablero dejando aquí tres huequecitos en cada ruta y si sale de estas hay que poner el hueco libre digamos lo más próximo al centro del tablero, es decir, no se pondría así sino que se pondría así. En cada una de estas rutas tenemos una serie de iconos que nos permiten ir obteniendo recursos, al final aquí ganamos cosas, ganamos recursos o más bien los gestionamos en una pila común, bueno luego lo entenderéis bien, para poder usarlos después en cada uno de estos iconos. Además en cada uno de los caminitos, de los dos caminos de cada ruta hay un sabio que son estos que tienen unos iconos y tienen unas recompensas. Tienen un medidor de regalos ya que los jugadores podrán hacerles regalos a estos sabios para ir obteniendo sus favores. Tenemos ocho sabios que veis aquí, cuatro en estos dos y dos caminos de estas dos rutas y otros cuatro en estos dos y dos caminos de estas dos rutas. Los jugadores que con los componentes morados tendrán ocho cubitos, ocho zaka chips que podrán colocar para marcar el nivel de regalo. Inicialmente no hay regalos pero con el primer regalo pues se pone aquí dos, tres. Además tenemos una cuenta de puntos alrededor del tablero, cada jugador empieza con un marcador, disco aquí en cero y otro aquí en cero, cero porque si damos la vuelta entera ponemos 100, 200, 300, etc. Aquí tenéis el resumen del turno que es sencillo y aquí un medidor más que es el medidor de espíritu que es una especie de recurso etéreo, empieza aquí en cero y los jugadores pueden ir ganando espíritu moviéndolo, 0, 1, 2 y esto nos dará puntos. Al final todo esto que viene con florecita azul son los puntos o se puede incluso ir perdiendo que nos permitirá perder puntos, lo cual no está bien. En la parte superior tenemos un indicador de criaturas, tenemos seis criaturas que tenéis por aquí que van por colores, desde la rosa que es esta, la naranja que es esta, naranja oscura, naranja clara, hay varios, los colores son un poco peculiares, rosa, roja, naranja oscura por así decir, verde, morada y naranja clara. Pero bueno, son un poco peculiares. Y luego aquí tenemos un medidor solar que empieza con un disco, una ficha según el número de jugadores, por ejemplo con cuatro jugadores empezamos aquí y se irá moviendo. Al llegar al final se acabará la partida pero nos quedarán dos rondas más, cada jugador tendrá dos turnos más que se marcan con estos indicadores para saber, para poder contar los turnos que quedan. Luego os explico un poquito más. Y al final pues tenemos una serie de datos, puntuaciones y demás y al final el que tenga más puntos gana. No me voy a parar con la puntuación porque tendría bastante chicha, pero sí os explico, os digo que al final se puntúan más cosas y ganará el que tenga más puntos. Y por último en el tablero aquí tenemos el medidor de los recursos en sí que son estos seis biomas que veis aquí que se dividen en fichas de parte superior y parte inferior. Esta pila de recursos, este pool de recursos es común para todo el mundo de manera que si yo voy generando recursos, renovando biomas o regenerando biomas los puede usar otro jugador. Ojo con esto. Y luego el del agua que está aquí es un poco especial porque es un recurso comodín. Se puede usar en lugar de otros. Y por último tenemos estas secciones de colores aquí que justo estos iconos de colores que veis aquí son los que están aquí. A medida que vamos colocando nuestros trabajadores que ahora veremos en estos iconos iremos subiendo nuestro medidor. Esto nos irá dando puntos. Tenemos una ficha de recompensa arriba. Aquí también hay fichas de recompensa que pueden variar en cada partida con las criaturas y como os decía el resumen del turno. Tenemos cuatro mazos de cartas que tienen un coste para activar y bueno unas ventajas que nos van dando y que luego nos darán unos biomas como este. Este es un bioma inicial. Empezamos con uno donde podemos colocar criaturas. Empezamos con una de estas cartas rojas, los ocho cubitos y luego tenemos a nuestros aldeanos. Tenemos dos aldeanos ancianos aquí disponibles, un aldeano joven aquí disponible, dos más que no se pueden usar de momento y tres aldeanos veteranos que son especiales, vienen en blanco y que tampoco se pueden usar de momento. Veremos que luego se pueden ir añadiendo. Y hueco para ir colocando estas cartas que podemos tener. Estas por aquí o aquí si queréis las cosas que vayamos cumpliendo. Y es todo. Con eso podemos empezar a jugar. Bueno, decía, los conceptos son importantes. Veréis que nuestros aldeanos, en principio hay una pequeña diferencia pero valdrían todos por igual, son más o menos todos iguales. Los aldeanos, la clave es que se van a ir colocando las rutas de peregrinación justo en este icono, donde está este icono, veis, en cada ruta hay un icono de inicio. Entonces yo lo coloco aquí. Si por algún motivo lo colocas en uno de estos, como os digo, voy subiendo mi valor. Pero bueno, en principio lo coloco aquí y podré ir después activándolo y moviéndolo a través de, cuando llegue a estos iconos, a través de las rutas, porque estas rutas se irán moviendo. Al moverse nos dejarán la posibilidad de movernos por dos caminos. Si quiero, ahora veremos las acciones. Podría moverme por aquí, si no puedo esperar y podemos empujar, digamos, y entonces ahora podría moverme por este o por este. Cuando una de las losetas sale fuera, que se ve este icono, simplemente se recoloca por aquí. Es así de sencillo. Por eso es posible, en determinados momentos, que entre un nuevo aldeano, justo donde hay uno de estos iconos, en este caso el rojo, que subiríamos aquí. Bueno, pues la clave de esto, como decía, es ir colocando los aldeanos e ir moviéndose por estos circuitos. Al moverse por estos circuitos, cuando yo activo, me muevo por un circuito hasta el final y cuando llego al final, fijaos que hay un icono de devolución. Devuelvo al aldeano y los aldeanos que voy devolviendo, pues depende del tipo de aldeano donde se van colocando. Se pueden colocar en nuestra reserva o algunos se colocan los veteranos, que son en blanco, se colocan aquí y podremos ir obteniendo más. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Bueno, básicamente estos pues tienen un paso de activación, digamos, los negros tienen un paso de activación, los veteranos tienen dos. Y la diferencia entre los grandes y los pequeños es que cuando estos, los grandes, que son los ancianos, vuelven aquí, vuelven a estar disponibles. Sin embargo, los jóvenes, cuando vuelven, vuelven aquí y luego hay que volver a activarlos. Ahora veremos cómo funciona. Pero bueno, la clave principal es esa, ir moviéndose para obtener distintos iconos que nos van dando los recursos. Y estos recursos se usan para determinadas cosas. Yo os cuento lo que tenemos por aquí. Tenemos, pues por un lado, los propios recursos de florecitas que veis por aquí, por ejemplo, este o este. Bueno, todo esto que tiene iconos de flores o de vegetales son los biomas, por ejemplo, se distinguen bien. Los amarillos, flores amarillas que conseguís aquí, es este bioma. Estos rosas que veis por aquí, es este bioma. Este verde, es este bioma. Este rojo de aquí, es este bioma. El agua, lo tenemos aquí. ¿Qué más me queda? Por aquí arriba no tenemos ninguno. Y por aquí tampoco. Y bueno, ya están, ya están todos los biomas, ¿no? Hemos visto todo, sí. Cada vez que activamos uno de estos iconos de bioma, lo que hacemos es mover la parte superior. Es decir, si yo obtengo, por ejemplo, aquí, uno, tengo a mi, a mi aldeano aquí, activo este camino. Aquí activaré tres pasos de bioma, hasta llegar al final, pues activo, muevo esto, uno, dos y tres. De manera que lo voy separando. Esto hará que pueda ir como generando un recurso que luego se podrá gastar. De manera que estas fichas pueden estar separadas en determinados momentos, su base de su parte inicial. Luego tenemos, pues, más iconos. Los iconos que tienen un solecito son iconos de criaturas. Cada vez que pasamos por uno de estos, obtenemos la criatura de ese color correspondiente. En este caso, por ejemplo, es esta criatura. Y activamos o movemos el sol. Precisamente al obtener criaturas es lo que hace que la partida avance y llegue hacia, hacia el final. Pero, para obtener estas criaturas con el sol, las criaturas tienen que haber sido, por así decirlo, atraídas. Y creo que esta es la parte más compleja de esto. Veréis. Yo no me puedo llevar directamente a la criatura a mi zona, sino que cuando paso por estos iconos de sol, por ejemplo, por este, lo que hago es atraer a esa criatura para colocarla en la frontera, que es la zona de aquí. Es decir, me selecciono, cojo uno de estos meeples de criatura, en este caso morada, avanzó el sol y la coloco en el primer hueco disponible de su columna. En este caso, este que tiene una ficha de bonificación. Esta criatura no es mía, pero luego yo u otro jugador puede atraerla. Es decir, cuando yo quiero tener criaturas aquí, tiene que haber disponibles ahí. Alguien tiene que haberlas puesto para que sean atraídas. De manera que fijaos que tanto los recursos como las criaturas aquí tienen mucho de común entre todos, porque yo puedo desbloquear criaturas, puedo atraer criaturas que luego otro jugador se llevará, lo cual para mí no es bueno, pero esto va así. Bueno, pues eso con las del sol. Más cositas que tenemos por aquí. Tenemos estas opciones. En todos los caminos hay una de estas opciones de bolsa con un relámpago. Fijaos por aquí, por aquí, por aquí, que es precisamente ofrecer un regalo a un sabio. Cuando activo una de estas, pues si ya tengo un regalo en el sabio, uno de mis cubitos, mis taca chips, lo muevo. Si no, pues pongo el primero. En este caso, por ejemplo, con este, fijaos que el icono corresponde, pues sería el primer regalo a este sabio. Si ya vuelvo a activarlo y ya tengo uno, lo muevo al dos. Luego veremos para qué sirve esto de los regalos de los sabios. Más cosas. En este lado por aquí tenemos estas opciones negras que es para los jóvenes, para los aldeanos jóvenes. Fijaos que es este mismo icono, lo que nos permite es pasarlos a disponibles. Es así de, digamos, así de directo o así de, o así de sencillo. Y tenemos también uno blanco que nos permite hacerlo con los veteranos para que estén disponibles. Yo solo podré usar los que tengo aquí disponibles. Tenemos opciones que nos permiten subir espíritu, que sube este medidor. Tenemos opciones que nos permiten reclamar a las criaturas. Fijaos, una vez que alguien ya ha invitado, perdón, ha traído a criaturas ahí, yo ahora con estos iconos de la zarpa puedo invitar a la criatura a mi zona. Para ello tengo que seleccionar la criatura, esté donde esté. Cuando, por cierto, cuando alguien atrae una criatura, se lleva la bonificación que aquí indica. Si tiene una fichita, se lleva la fichita en la retira, con la bonificación. Y si no, pues esto de aquí. Y cuando yo quiero invitar a la criatura, pues aquí está el espíritu que tiene de coste, digamos, y puedo traer a mi criatura a mi zona. En principio estas criaturas las colocaré en algún bioma. A la hora de colocar criaturas las puedo colocar en cualquier situación de estas cartas de bioma que tenga, como veis, hay una intersección de cuatro biomas. Luego ya no podré moverlas. En principio no importa dónde se coloquen, aunque algunas las criaturas prefieren zonas de su color. Pero no pasa nada si las coloco en zonas que no son de su color. Y es que las criaturas se quedan aquí en nuestra zona, luego veremos en el turno cómo se colocan, y tengo que colocarlas en mis cartas. Y si no tengo hueco, no puedo colocarlas, tienen que pasar obligatoriamente aquí, que son criaturas en cautividad que me restarán puntos. Así que no os dediquéis a invitar criaturas a los locos y luego no podéis colocarlas, porque si veremos al final de la ronda que no puedo colocarlas, me van a hacer perder puntos. Aunque de aquí también pueden salir en determinados momentos. Pues eso con los iconos de las tarpas, que es igual que este. Y luego ya me quedan iconos de interactuar básicamente con el espíritu o con cartas. Estos iconos me permiten obtener cartas. Estas cartas puedo colocarlas, según voy consiguiéndolas, puedo colocarlas en mis zonas, tengo una limitación de tres, para luego ir activándolas. Cuando se activen estas cartas, que luego veremos cómo se activan. Pagando biomas, le doy la vuelta y la puedo colocar ampliando mi zona. Incluso puedo tapar zonas sin ningún problema para crear una zona más grande para mis criaturas. Esto es así en plan Tetris, que es bastante sencillo. Y poquito más me queda, creo, porque lo demás son criaturas, acciones normales y sabios. Bueno, pues eso sería en principio todo lo que tenemos por aquí. ¿Cómo va el turno? Ah, me quedaba un icono importante antes del turno, que es el icono de dar regalo al sabio. Antes os he dicho que el icono este con el relámpago nos permite dar un regalo al sabio. No es correcto, es precisamente este el que nos hace dar un regalo al sabio, es decir, poner uno de nuestros cubitos e ir subiéndolo. Puede ser el sabio que queramos. Y este es el de recibir regalo del sabio. ¿Cómo recibimos regalo del sabio? Pues según el número de regalos que le hayamos dado, obtenemos las bonificaciones de aquí. Es decir, si yo mi sabio me he colocado aquí, he puesto aquí un cubito, solamente tengo un regalo. Pues de estas cuatro cojo uno, cuando activo este icono. Sin embargo, si esto ya está en dos, porque le he dado varios regalos, puedo escoger dos distintas de estas cuatro. ¿Vale? Esos son los iconos de obtención, que antes lo he dicho al revés. Ahora sí, el turno. Bueno, lo tenéis aquí, tampoco es difícil. En primer paso, tenemos que escoger o bien desplazar una ruta de peregrinación, avanzarla, o bien colocar a uno de los aldeanos en una ruta de peregrinación, que por cierto, empezaremos con un aldeano en alguna ruta de peregrinación. ¿Qué diferencias hay? Bueno, desplazar una ruta no tiene nada, simplemente se mueve, tal como os he dicho, se llega al final, ya sabéis, se pone delante. Si escogemos la otra opción de activar un aldeano, o de, perdón, de colocar un aldeano, lo que hacemos es escoger un aldeano disponible, del tipo que queramos, y lo colocaremos en alguna ruta en la casilla correspondiente. Por ejemplo, puedo colocarlo aquí también, activando o subiendo uno de mis pasos rojos. Esa es la opción, digamos, hay que escoger una de las dos, pero luego además, pagando dos de espíritu o tres de espíritu, según el número de jugadores, puedo hacerlo otra vez, activar otro, colocar otro. Con cuatro jugadores, por ejemplo, pagaría tres de espíritu. Segunda opción del turno, una vez que he hecho eso, es activar aldeanos. Puedo activar hasta dos aldeanos, que simplemente es ir moviéndolos por el camino que quiera desde donde están, por ejemplo, en esta zona, pues lo puedo activar por aquí, con lo cual pues puedo invitar a una criatura, bueno, atraer a una criatura que movería el sol, subir un recurso de bioma y obtener regalos del sabio, que en este caso pues no me interesa porque no le he dado ninguno y luego volvería de vuelta. Pues puedo activar a dos y si pago dos de espíritu, puedo activar a un tercero, que bueno, al principio no me va a hacer falta porque tengo pocos, pero podría hacerlo. Y recordad que la clave de esto es saber cuándo activarlos para moverlos por un camino y por qué camino me interesa moverlos. El tercer paso del turno es completar cartas de bioma. Estas cartas que tengo aquí puedo completarlas. ¿Y cómo las completo? Pagando los recursos que aquí indican y cómo los pago del pool común bajando. Por ejemplo, para pagar este necesito pagar tres de estos recursos, pero está en dos, no puedo pagar tres. Si esto estuviese, por ejemplo, pues aquí en cuatro, fijaos, tengo que pagar tres, pues muevo esto hacia abajo tres. Uno, dos y tres. De manera que he pagado tres porque antes estaba más arriba y lo he cumplido. Si en algún momento la parte de abajo estuviese aquí, se arrastraría. Es decir, si ahora tengo que pagar tres sería... Bueno, perdón, la parte de abajo tendría que estar así. Sería uno, dos y ahora arrastraría todo tres. Por supuesto, todo esto depende de lo que haya que pagar y lo que queramos. Recordad que el agua es un comodín. Aquí necesitaría pagar uno morado, que no hay, no puedo. Pagar uno verde, que tampoco hay. Y dos de estos que sí podría pagar. Bueno, pues, una vez que consiga pagar esto, me llevo lo que aquí dice. Obtengo, por ejemplo, regalos del sabio morado. Yo obtengo uno de espíritu y me llevo la carta que, como os decía, amplía mi zona y puedo colocarla sin ningún problema. Y el cuarto y último paso del turno es reactivar los biomas y mover las rutas. Ahora, una vez que los biomas estén separados, puede ser que yo haya generado biomas, normalmente esto cuando empieza mi turno estarán juntos, que no tienen por qué ser abajo, pues puede que haya regenerado biomas, fijaos, y no los haya gastado. Bueno, pues ahora hay que subir las partes inferiores hasta que toquen con la superior y gano los puntos por los que paso. Tres, tres y dos, que son un montón de puntos. Aquí tres, tres, dos y dos, que son un montón de puntos. Y aquí lo mismo, aquí son muchos más, hasta llegar arriba. Así el siguiente jugador, digamos, no tiene recursos realmente disponibles, pero esto no está abajo de todo, puede ir moviéndolos y luego al arrastrar hacia abajo habrá más. Pues así es como completamos en este cuarto paso los biomas y obtenemos puntos. Y por último, tenemos que mover las rutas, que tal como os decía, si los aldeanos, tenemos que ver todas las rutas en las que tengamos aldeanos. Si son negros, no importa que sean pequeños o grandes, la diferencia es que los pequeños cuando vuelven, vuelven aquí, y los grandes cuando vuelven, vuelven aquí. Pues si son negros, se avanza un paso la ruta. Si tuviésemos alguno blanco en alguna ruta, avanzaría dos pasos la ruta. Esto hace que las rutas se vayan moviendo. Bueno, no tiene nada más, ahora iría el siguiente jugador, etc. El sol se irá moviendo cada vez que invitemos criaturas, como decía ahí, cuando las atraigamos, y cuando lleguemos al final, el último jugador que llega aquí hace su turno y coge estas dos fichas. Hay una ronda más y devuelve, claro, el último jugador tendrá estas dos fichas en su poder, devuelve una. Se hace una ronda más y se devuelve la otra y se acaba la partida. Hacemos una puntuación final y el que tenga más puntos habrá ganado. Pues esto ha sido, aunque tiene más chicha, claro, arborea.